Yo tengo la impresión de que el país ha logrado de manera sistemática a lo largo del tiempo, desde la recuperación democrática e instalando una política de género en el Estado chileno, el Estado comprendido en todos sus poderes, y en ese sentido ha habido además herramientas que han sido eficaces y replicadas en otros países de la región, demostrando que hemos sido eficientes, innovadores y creativos en la utilización de mecanismos para la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, como nuestro país no está desconectado de lo que pasa en el mundo, efectivamente también nos vemos afectados por la incidencia o el resurgimiento de corrientes conservadoras que amenazan el avance de las políticas. Me refiero concretamente a lo que pasa en nuestra región, en El Salvador, en Argentina, donde desde mi punto de vista por mucha ignorancia de lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres, se hace una suerte de mofa y de prohibición de utilización del lenguaje inclusivo, o incluso se ha llegado a afirmar que la inclusión de la perspectiva de género podría constituir o ser un error. Entonces me parece a mí que la fortaleza de estas políticas transversales asociadas con los derechos humanos de la mitad de la población del mundo, si bien es cierto se encuentran incorporados en el quehacer del Estado chileno, requiere todavía de herramientas más sólidas que le den permanencia en el tiempo y que no estén a la decisión o a los vientos que corran en cada momento dependiendo de quién gobierna en el país. Ayer mismo se aprobó en Francia por un primer ministro liberal de un cierta reigambre conservadora para dejar de utilizar los conceptos de derecha o izquierda, pero que es asociado con esos sectores, la consideración del aborto como un derecho constitucional de las mujeres. Entonces yo me pregunto qué pasa con los sectores de derecha en nuestro país respecto de un derecho tan básico que fue incorporado a través de una ley solamente por tres causales y que nuestro país ha encontrado muchas limitaciones para ser aplicado en este diseño de tres causales extremas. Entonces, si me preguntas, yo creo que hemos logrado ir avanzando en mecanismos y herramientas, sin embargo todavía quedan siendo puntos álgidos los que tienen que ver con aquellos elementos que redistribuyen el poder realmente, que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos, con la economía y con ocupar espacios de poder. Si bien es cierto, quiero reconocer además de lo que señalé antes que independiente de los cambios políticos que ha habido hasta el momento, igualmente hemos tenido una cierta lógica de Estado a la hora de mantener políticas de género y con todo, yo diría que ha habido una continuidad en el proceso de construcción con el Parlamento de parte del Ejecutivo de reformas legislativas largamente añoradas. Estamos a la espera de que pudiera el Presidente en este 8 de marzo anunciar, si es que el Parlamento así lo decide, la promulgación de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, que incorpora las distintas dimensiones de violencia y que es un avance, siendo alguna, en la institucionalización de la responsabilidad del Estado en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres o por razones de género, y también tenemos ya aprobada la ley que agrava el acoso sexual y laboral y la violencia laboral, conocida como Ley Karim por la persona que efectivamente se suicidó como tío de un acoso en su trabajo, lleva ese nombre en su honor, a mí no me gusta mucho ponerle nombres pero también es bueno recordar quienes nos hicieron meditar más profundamente acerca de las consecuencias gallinas que tiene la violencia en todas sus expresiones y la Ley de Compatibilidad de Vida Laboral y Familiar. Este año, sin duda alguna, queda pendiente, esperamos, según me ha informado la propia exministra y actual senadora Claudia Pascual, un proyecto de ley que me correspondió reiniciar y que ella le dio mucho ímpetu durante su gestión y ahora está a cargo en el Senado, que es el de cambio de régimen de la sociedad conyugal por un régimen que efectivamente no vulnere el principio de igualdad y permita al Estado chileno cumplir con el deber que comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, ante la Corte Interamericana, en el caso de soñarse con el Estado chileno de modificar el régimen de manera tal que hombres y mujeres sean iguales ante la ley y también ante la administración de los bienes comunes. Eso es un tema pendiente de larga data, sin embargo yo creo que hay otros temas que pueden surgir con mayor fuerza y que tienen que ver particularmente con la aplicación de la ley de interrupción en embarazo en tres causales que ha tenido fuertes contratiempos particularmente por la figura de la objeción de conciencia que es una figura que yo respeto y valoro, es un derecho humano objetar conciencia pero resulta paradójico que hoy día ciertas instituciones que reciben dinero del Estado no dejen alternativas viables para que no solamente las mujeres puedan utilizar ejercer su derecho consagrado en la ley de practicarse el aborto en tres circunstancias excepcionalísimas, sino que además han tomado la decisión de no entregar métodos anticonceptivos. Hace unos días atrás conocimos que la Universidad Católica UC Cristus se denunció que no estaba haciendo entrega de anticonceptivos, de determinados anticonceptivos, lo que claramente nos hace retroceder a la época de los años 60 en donde se consideró y se contempló como un mecanismo de control de la natalidad en Chile la entrega de estos medios a las mujeres, a los hombres, a las familias o a las parejas para prevenir los embarazos. A mí me parece que efectivamente Chile tiene hoy día una tasa de natalidad muy baja que impide el recambio pero que se supera no prohibiendo el uso anticonceptivo sino que generando políticas desde el Estado que permitan que la corresponsabilidad sea una materialidad. Y en ese sentido yo creo que hay que hacerle adecuaciones a la ley de brecha salarial, fue una ley que me correspondió firmar acompañando a la presidenta Michelle Bachelet en 2009, que podríamos efectivamente mejorar esa ley para que sea eficiente y con ello impedir un elemento que sigue hoy día discriminando a la mujer en el ámbito laboral, que deberíamos profundizar y mejorar la ley de compatibilidad para las funcionarias del sector público que no quedaron incluidas en esta oportunidad. Hay un problema grave de cuidados en Chile que está radicado, como sabemos, principalmente en las mujeres y cuidado no solo de niños sino que adultos mayores, padres, personas en situación de discapacidad. Yo creo que hay un debe importante con las mujeres en situación de discapacidad que requieren una atención especializada en todo ámbito de cosas y que podría estar en una legislación más robusta que materialice el Convenio Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, concretamente el artículo 12 de ese convenio. Y me parece a mí que es necesario seguir avanzando en todos aquellos aspectos que efectivamente permitan lograr que las mujeres tengan una mayor autonomía económica. Y me refiero particularmente a las políticas en materia financiera que hoy día muestran un gap o una brecha muy grande de acceso de mujeres a créditos hipotecarios, a créditos de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, hay una serie de políticas que todavía rondan y que se pueden transformar en reformas legislativas. Hay una serie de reformas legislativas que fueron impulsadas y están vigentes pero que necesitan ser mejoradas porque el paso del tiempo nos demostró que el postnatal efectivamente hoy día podría ser, debería ser incorporado, usado también por los hombres. ¿Quién financia esto? Está pendiente el tema de las salas cunas. Esta es una reforma largamente añorada. ¿Qué pasa con las salas cunas? Este es un deber que solamente recae en el empleador. ¿Debiera haber un financiamiento tripartito? ¿O el empleador debiera proveer de esa laguna también para los hombres trabajadores a objeto de que la responsabilidad sea de hombre y de mujer? Y por eso facilitemos que las mujeres se inserten al mercado laboral y logren plena autonomía económica. Lo digo especialmente en un momento donde, después de una crisis como la pandemia, que nos hizo retroceder 10 años en la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Entonces, yo creo que si hay desafíos legislativos, hay que ponerle atención a todo ámbito de cosas, a la autonomía de la mujer y su cuerpo, y el derecho a hacer efectivos los derechos consagrados a la ley, y la autonomía económica y todas las herramientas necesarias para que haya mayor inclusión de las mujeres en la economía de nuestro país, y lo que tiene que ver con eliminar todo tipo de violencia, de sesgo y estereotipo a nivel cultural. Yo creo que hay una aprobación importante, una ley y reglamentos internos en las universidades, pero es necesario bajar esto a la educación primaria y secundaria.